no haga más extensivo y grande este problema estamos con el administrador gracias estamos para apoyar con el equipo pero resulta que una de sus tracciones de migración a veces están estos documentos y una vez les quiere claro que aquí ya no vamos a supermercado porque la gente ya los ubicó es tan tolerante la gente que mira el hecho que sea centroamericano aquí la gente los quiere lo respeta pero no van a venir a abusar de la nobleza de la gente porque esas son las acciones que molestan analiza la ambulancia que me lo chica la ambulancia pero ya estuve dializada otra vez no estoy dializada si o no porque ya traigo la ambulancia no haga más extensivo y grande este problema sale que tenemos como testigos para que luego no digan ti ahí están mis amigos del mercado este quítatelo no tienes que nada señora eso es lo que le molesta a la gente pues eso es todo mis amigos estamos con el administrador gracias yo los entiendo yo lo entiendo a la gente porque la gente te quiere apoyar estábamos para apoyar con mi equipo pero resulta que resulta que una vez esta acción yo lo voy a llevar de migración a veces están estable sus documentos y una vez les quiere claro que aquí ya no vamos a supermercado porque la gente ya los ubicó es tan tolerante la gente que mira aquí las están respetando por favor rije de mentir pese a que nunca comentan viene con otra chica con otra más no, 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 no con la otra con tantos hijos ¿tienen un otro? ¿en el hotel? con todos mis cosas ¿pero le déj self? de lo mismo sí, llévatelo gen que beso ya te lo lleva bien, gracias Don Lucio vá también bueno, que todo es lomakers gracias проц pandillas gracias por tu apoyo no, señores gracias amigo señor vamos doctor 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 doctor